No me escucha. Aquí empezó de nuevo. Empezó de cero. Me pone como un video de nuevo. Si, el video de nuevo. Así que vamos a empezar de nuevo. No lo realizamos. Para ponerme cómodo. Las personas compren en las tiendas. Al cuadrado. Parece ser una variante desconocida de la gripe. Otro sospechoso caso. Atrapó a muchos expertos. Preguntaban sobre su bebé. Noticia de última hora. Un brote de viruela. Que no nos agarró de imprevisto. No hay trenes. Los puentes están cerrados. La viruela es un peligro real. No hay suficientes vacunas. Déjame que te diga. Esta no es una situación de pánico. Toda una ciudad entera. Ahora conocida como dinero mortal, Central Park ha sido convertido en... Recibimos información de cortes de electricidad, fugas de gasolina, incendios. El gobierno parece... Una noche más de robos por toda la ciudad. La gente de Nueva York. ¿Qué está empezando aquí? ¿Y la policía? ¿Cuál es seguridad disponible? Fuego en Hotels. La mayoría de los asistentes sanitarios están cerrados. No hay recursos disponibles. Nos tratan como animales. No me alisté para este tipo de trabajo. Bueno, papá. Se acabó el video. ¿Se acabó el qué? Se acabó el video. Voy a empezar a crear el jugador, parece. Me dice aquí. Cuando nos activaron, sabíamos que la situación era mala. Peor que lo que todos sabían. Somos un grupo de élite de agentes con altas habilidades. Solo nos llaman cuando todo lo demás falló. No tenemos reglas. No tenemos límites. Nuestro trabajo es proteger lo último. Somos tus compañeros. Somos tus vecinos. Hasta podríamos ser... tus amigos. Cuando recibimos el llamado... dejamos todo atrás. Somos... The Division. Exacto. Ya estamos ahí. Empezó el intro. Tengo que tener que mirar. Es que... Tengo que perder. No te necesito. Lo que estamos viendo... Execuyerimos. Tengo que tener que ir a tocarla. No te necesito. Tengo que estar allí. Sé que es lo que está. Ese dinero. ya lo quedaste no, estoy aquí mirando a ver me pongo un tatuaje no, estoy aquí no, estoy aquí yo termine papá, yo termine así que donde se haga te espero aquí y vamos a darle su voz no, no, no Intelligence System Anality Computer está activado. Todos los sistemas ISAC están confirmados en línea. Cubra sedante se indica para iniciar la verificación de armamento. Prueba de armamento iniciado. Dispare los blancos iluminados. Manda de arma primaria exitosa. Prueba de armamento iniciado. Dispare los blancos iluminados. Arma de mano comprobada. Bienvenido a bordo, agente. Soy Luis Chang, comandante de la sección noroeste de The Division. Ha sido activado porque Brooklyn se ha vuelto peligrosamente inestable. ISAC nos ha actualizado con tu progreso. Procede al piso franco más cercano para cargar tu equipo. Agente, he confirmado que su compañera agente Feilao ha llegado aquí. Repórtese con ella cuando entre. Pero no veo que tú te has unido ni siquiera aquí a la misión tampoco. Atención, ahora está entrando a una área segura. ¿Tú no te vas a unir como la otra vez? Claro. Claro. Tengo que activar primero. Estamos perdiendo el escenario. Los revoltosos entran a la fuerza y vienen hacia acá. Tengo que hablar con tu equipo aquí. Veo que llamaron a alguien más. Agente Feilao de The Division, activada al mismo tiempo que tú. Parte de la segunda oleada que enviaron. No sé qué le pasó a la primera, pero desafortunadamente aún nos queda mucho por hacer. No tenemos mucha información y no podemos darnos el lujo de fallar. No con Manhattan bloqueada y Brooklyn en peligro. Pero, personas como yo y tú, nosotros quedamos para aguantar. Con suerte tendremos más cuando nos reunamos con el comandante. Sobre la situación, sobre quien convierte las calles en zona de guerra. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Ahora sí me disculpas. Teniente. El oficial Heisen y su equipo manejan los reportes de la situación. Si buscas un lugar clave, habla con él. Actívate también. Complete su activación en la terminal para solicitar equipo y estado operativo de la directiva 51. Y... Actívate. ¿Cómo que activa el qué? ¿La misión? Ah. Déjame... No, actívate. Después de que te hable con la China. Ajá. Tuvo... Identidad confirmada. Equipo SHD activado. En una mesa ahí. Pide información. Ya yo pedí información aquí. Aquí me aparecen misión secundaria, misión secundaria al gobierno, misión secundaria. Vaya misión. ¿Este era tu que está ahí? Ah, no. Un tal chino. 160 gramos. Invitación recibida. ¿Cómo tú te llamas? ¿No es, Miriani? Sí. 26. Ah, pues ya tú estás... Ya tú estás... Un tal... Un tal básico secreto para casos de toma de control del gobierno. Para proporcionar lo que los espías llaman gobierno de convivir... Tú lo estás perdiendo. No te vayas, gente. Tú no estás aquí en el post. No te veo. En el lobby. Estoy en el lobby. Sujetos de la NSA que se ve y suena como... ¿Ya tú te activaste? Ya yo me activé y yo hablé como el líder de la computadora. Ah, pues déjame irme a un barco de mi presidencia. Ahora sí. Vamos a unir a tu grupo. Y él lo sabe. Quiero decir, la ley marcial es... Atención. Otro agente se unió a su equipo. Pero es que hay dos agentes que se unió a su equipo. ¿Qué es lo que quita a ver? ¿Ya me habité? Sí, ya me habité. Vamos a ver. Ya. Déjame encontrar. Déjame comprar una... 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 ¿Qué necesitas? No, 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 no. Ok. Voy a matar una misión. Va por aquí. Advertencia. Está saliendo del área segura. Agente. Los rebeldes tomaron las provisiones semanales del centro de distribución de Brooklyn Heights. Intentaron vendérsela a gente hambrienta. Lucrando a costa de esa pobre gente que sufre. Diablo. Recupere esa comida. ¡Cierra la puta boca! ¿Qué hay ahí? Confirmado. Contenedor perdido localizado. Aquí. Alerta, acércándonos al lugar marcado. Confirmado. ¡Por favor! ¡Ya te lo había dicho! Confirmado. Áreas. Hostiles neutralizados. Alerta, fases hostiles entrantes Mujeres Hay una cosa cosita ahí, vamos a recoger todo Confirmado, suministros marcados para recoger, JTF notificada Gran trabajo agente, devolveremos esa comida a la gente que la necesita Marca otro Falta uno Por aquí yo veo como algo amarillo Ah, eso eres tu, yo creo Ah si, eso eres tu, pero por aquí hay como una cosita almorada, no te parece? Yo no estoy malo que algún idiota crea que esto no es nada más que una oportunidad de oro para robar Y no me refiero a comida o medicina, estoy hablando de mierda que ni siquiera se puede usar ¿Quién carajos necesita una maldita pantalla plana en este momento? Pero está a punto de empeorar, aparentemente Los responsables de la cárcel de la isla de Rikers O están muertos o se rindieron y se fueron a casa Porque se dice en las calles que las puertas están abiertas, los reclusos sueltos y se espacen a lo largo del río a la ciudad A ver, voy a ver otra misión que es por aquí Agente, supimos de una situación hostil en el banco Parece que debes atravesar el túnel del subterráneo para entrar al edificio Necesitamos que entres y minimices el daño Un banco ahora Yo sé que hay algo por aquí La Justin... Este tipo está malo Aquí He ido Suelto Ahora No se deja uno, solo vi uno, no se deja. Mira este, mira mi carro aquí, un call, no seas un idiota, los vi, ok? Si, no se deja. ¿Vale? Mira, mira. Mira, mira. Mira. Alerta, presencia útil detectada. Buen puño, muy bien, un vueltecito. Hola, ¿todo bien allá afuera? Hey, ¿queda alguien ahí? ¿Puedes ayudarme a salir? Buen trabajo, acabando con eso, agente. Al fin, muchas gracias. Estaba preocupado. Voy a largarme de aquí, pero ya. Nivel 2. Estamos en nivel 2. Subito de nivel. Voy a donde est Ware, aquí, fire. Se acuerde. Hay que meter aquí. Hay que meter aquí. Vamos a meter ahí, ¿ wires? Vamos a meter aquí. Nos metemos aquí. Vamos a meter en unmercantio, ¿verdad? Allí hay un arma. Allí adentro. ¿Dónde adentro? Por ahí. Allí adentro. Eso es... M8770 Express. Recojo el toro. Vamos a ver. Por aquí yo vi como un cosita morado. No sé si era ese. A ver, por aquí al fondo. Pero es que hay algo amarillo. No se memoriza. No se. No se. Vamos a ver. Vamos a ver si va. ¡Suscríbete! sin asignar. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa aquí. Déjame ver esta vaina del inventario, a ver que yo tengo por ahí. La habilidad de desmarcar a la gente y eso. Yo tengo aquí una escopeta, tengo como tres escopetas, pero no me, no tengo no tengo no tengo una ranura de arma disponible, no. Ah, eso lo desbloqueo cuando estén en nivel 4. Vamos a marcar la otra misión. Ya está marcado. La segunda misión, lo marcaste ya. Agente, esos rebeldes robaron una caja de morfina. Probablemente la venderán o la usarán. Tenemos gente con mucho dolor que necesita esas medicinas. Ve si puedes recuperarlas. Confirmado. Contenedor perdido localizado. Confirmado. Contenedor perdido localizado. No soy tu enemigo. No soy tu enemigo. Esconderte no te va a servir. Apúntenle a la cabeza. Hay una herida montada. Hay una herida montada. Hay una herida montada. Confirmado. Área asegurada. Hostiles neutralizados. Confirmado. Suministros marcados para recoger. JTF notificada. ¡Aquí en Guardión 5! ¡Y estamos acercándonos a su posición! Después gem Beneficios marathoneros... ¡Esobreviví! ¿AHí vienen? ¡Fuerzas Hustiles entrantes! ¡RECCER resurrection! ¡OR que el golpe es para��면! ¡Se refiero por aquí a través de sus hijos! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡No muerto! ¡Fue! ¡Ja, ja! ¡Cuidado señores! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Dándotelo! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos estábamos! ¡Cuidado en un minuto! ¡No! 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 Llevaremos esas medicinas a los heridos, donde se usarán adecuadamente. Mira, aquí arriba hay como una cosita roja. ¿La ve? ¿A dónde? Arriba donde yo estoy. Ah, no, no. Arriba del carro. Eso rojo que tú no lo puedes coger. Ah, ahí está. Porque está azul. Ahora hay que ir a informar de todo eso. Como informar, yo creo que ya después de esta misión nos mandan para las otras. ¿Al otro lado? Yo creo que sí. Sí. Yo no he visto una gente que corra más que tortillas. ¿Que corra más? Ni tortillas, ni siquiera lo de los ricos. No, porque yo no entiendo, porque aquí tú no puedes coger carros ni nada. Todo de a pie. Bueno, y aquí tú no puedes caminar en nada. Un motorcito. El problema. Oye, no lo dejo. Ley alma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gran trabajo aquí!